Hola, soy Mamen de la Secretaría de Salud Laboral de UGT Madrid. Soy técnico en prevención de riesgos laborales. La igualdad de oportunidades garantiza el derecho a la salud de todas las personas trabajadoras siempre y cuando se tenga en cuenta las necesidades preventivas para los riesgos laborales tanto de la mujer como de los hombres. Las desigualdades de género en el mercado de trabajo también condicionan la exposición a los riesgos laborales. Por ejemplo, la exposición a los riesgos laborales es diferente para las mujeres que para los hombres. Y la intervención preventiva en seguridad y salud en el trabajo debe incorporar la perspectiva de género para que esa igualdad sea efectiva y real. Si la prevención de riesgos laborales es efectiva para las mujeres y para los hombres, la calidad del trabajo mejora y el desarrollo tanto social como económico de un país aumenta ya que todas las personas aportan el mismo de su potencial. Trabajo, embarazo y lactancia natural son compatibles. Siempre que el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales sea efectivo y que el trabajo no suponga un riesgo para la gestación y la lactancia natural. El estado de salud de las mujeres que trabajan siempre es mejor de las que no trabajan. Pero, ¿qué pasa? Que los efectos de la doble jornada y las peores condiciones de trabajo bajo las que se realiza hacen que el estado de su salud sea peor que el de los hombres que realizan la misma tarea que estas. Gracias.